El Evangelio de San Lucas Otra parte entre las espinas Y otra parte cayó en tierra buena Es muy fácil decir a ver qué tipo de tierra soy No se trata de eso Quiero descartar una cosa importante en esta memoria que celebramos Los padres de la iglesia dicen Cuando meditan sobre este pasaje Esas semillas que cayeron al borde del camino No dieron fruto porque cayeron al borde del camino Si esas semillas hubieran caído en el camino Hubieran dado mucho fruto ¿Por qué? Dice Porque Jesucristo el Señor es el verdadero camino, verdad y vida El camino, verdad y vida Entonces todas semillas, es decir, la palabra de Dios que se lanza en el mundo Y en el nombre del Señor Jesucristo Es esa semilla que produce al ciento por uno Lo que aparece también que cae en tierra buena Obviamente las explicaciones que da en el Evangelio después Dice, no, vienen las aves, eso es Satanás Las espinas, las piedras son las preocupaciones Existe esto también en nuestra realidad Pero lo que quiero descartar es que nosotros como hijos de Dios Debemos lanzar, como dice este Padre de la Iglesia La semilla en Jesucristo En nombre de Jesucristo No en nuestro propio nombre No bajo nuestras propias expectativas Ni nuestros conceptos, ni ideas Sino más al contrario Las ideas de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Entonces esta semilla va a dar fruto abundante al ciento por uno Así como en el corazón de San Pío de Pietrangina Cayó esta semilla en el nombre de Jesús Y pudo convertirlo y pudo hacerlo un hombre de fe Que nosotros también podamos lanzar la palabra de Dios En nombre de Jesucristo Para que en Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo La semilla dé mucho fruto Que Dios Todopoderoso los bendiga, los acompañe y los proteja El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo